Cientos de años sacando piedra de la misma cantera, producen un cráter inmenso. La Pedrera de Godella, localidad situada al noroeste de la ciudad de Valencia, no se utiliza desde hace medio siglo. Su explotación más intensa empezó hace 500 años. ¿Cómo 500? En el Paleolítico ya se supone que se explotaba esto. ¿Ah sí? En el Paleolítico se supone, y los romanos evidentemente, eso no son 500, son 2000 años, los romanos ya lo explotaban. Antigua cantera, piedra caliza, donde se ha explotado para hacer todos los edificios, como ya se sabe, del centro de Valencia, del centro histórico, o sea, Torres de Serrano, por ejemplo, San Miguel de los Reyes, está más cerca. Y hasta nuestros días, las piedras, la última ampliación del puerto de Valencia, también se sacó piedra de aquí, que es la zona esta última. Pero, en fin, lo que ha quedado es lo más espectacular, porque ha creado un paisaje nuevo. En una cantera se tiende a revertir el paisaje, haciéndolo para que no se note que ahí había una explotación. Sin embargo, en este caso, pues yo creo que eso no sería lo apropiado, porque lo que ha quedado es el paisaje nuevo. Esas piedras, eso es la belleza de esa piedra y, además, la historia que está contando. Vamos a ver, que me gustaría bajar ahí y ver aquellas acacias, son acacia farlesiana, creo que es, si no me equivoco, y verlo de cerca, porque es curioso, quiero mostrártelo. El naturalista de campo Rafael Escritsch nos acompaña en el recorrido de lo que podría ser una reserva natural, si alguien se responsabilizara de su cuidado. Hay marrubio, hay espárrago, hay... Mientras tanto, la pedrera de Godella sobrevive en su gigantesco agujero, maldita y olvidada por las autoridades y convertida en una escombrera. Esa... ¿Qué chamizo que hay de piedras? Bueno, esto ya es... Esto ya es otra cosa, esto ya es reciente, esto es de la explotación de la cantera, propiamente aquí eso se llama cacherulo. ¿Un refugio? Un refugio, sí, un refugio. Ahí se guardaba la dinamita. Aquí quedan en toda la zona, quedan siete, creo. Y estaría bien protegerlas y restaurarlas incluso, porque es interesante, es historia, vaya. Rafael Escritsch ha realizado un catálogo de urgencia en el que incluye unas 100 especies de plantas, hierbas y arbustos. Pero estima que puede haber muchas más, lo que requiere un estudio más minucioso. Bueno, estamos enfrente del agujero de la antigua cantera y está lleno de plantas, de árboles. Esto, ¿qué tipos de especies encontramos aquí? Bueno, de especies en general, tratándose de un lugar prácticamente que nadie pisa, esto es descampado total. Aquí hay especies autóctonas, o sea, las propias mediterráneas, y especies alóctonas que han venido de fuera, invasoras, que se llaman, que no son propias, pero que han venido probablemente de las urbanizaciones estas que tenemos alrededor, especies de jardinería que han ocupado este espacio y a la larga, al cabo de los años, pues se naturalizarán. Concretamente aquí he visto una de las plantas mediterráneas, propias de aquí, que es la coronilla de fraile, que es esta, esta flor, esta florecita de aquí, esta planta, esta es coronilla de fraile, muy bonita, es planta autóctona y mediterránea, plantas propias de este terreno árido, pedregoso, con una buena insolación, son plantas propias de aquí. Entre las plantas invasoras las hay curiosas, como la acacia farnesiana, que ha encontrado su terreno propicio para el crecimiento, árido y pedregoso, con una buena insolación. Todas las acacias, bueno, la mayoría de las acacias son africanas, son oriundas de África, pero esta creo que es de América tropical, acacia farnesiana, es una especie invasora también, tiene grandes espinas, como todas las acacias, esto es la legumbre, y el fruto, pues es una legumbre, como podemos ver aquí, claro, aquí estas son pequeños, cuando maduren más, se hacen casi negros y un poquito más grandes. La flor es a modo de un pompón, mira, aquí hay una mosquita que está ahí alimentándose del polen, las espinas grandes. ¿Es un árbol eso o no? Bueno, es un arbusto, es un arbusto grande, esto es una Parkinsonia culeata, vamos a verla porque está en flor ahora muy bonita. Mira, este es el que yo me refería. Sí, esto es la Parkinsonia culeata, un árbol también americano, característico por su follaje plumoso, este aspecto, date cuenta lo finas que son las ramillas. Es un ejemplo más de flora alóctona, que ha llegado aquí a colonizar el terreno, porque va bien aquí. Es una flor amarilla, muy llamativa, pentávera, que tiene cinco pétalos, muy característica precisamente por su forma, es muy atractiva, y sobre todo también por las hojas, llenas de foliolos pequeñísimos. Vamos a la yuca, a ver si encontramos alguna yuca. La yuca es otra planta americana, traída a caso por los pájaros que vuelan en el entorno de la cantera y las urbanizaciones que la rodean. Bueno, precisamente esta yuca es otra de las plantas invasoras, es americana, la yuca da fruto, evidentemente, aquí tenemos una muestra de lo que serían restos de las flores, las flores se comen en ensalada, los pétalos se comen en ensalada, y el fruto es un fruto que se come también en América, pero no es la yuca que conocemos aquí, la yuca que conocemos aquí viene de una planta que es la mandioca, maniot palmata, es un nombre botánico. Mira, casualmente, un chopo negro, populus nigra, el día de mañana esto puede convertirse todo en un bosque de plantas aloctonas, invasoras, bueno, o no invasoras. Bueno, y mientras tanto, mientras llega ese mañana imprevisible, ¿esto qué podríamos hacer con ello? Bueno, este espacio yo lo que haría sería dejarlo como está, dejarlo como está, bueno, limpiarlo y dejarlo como está, evitar que entren aquí vándalos a dejar sus desperdicios y dejarlo como está para que la naturaleza haga su labor. Pero, en fin, lo ideal en este espacio sería, para mí, dejarlo como está, ver la maravilla que representan estas paredes de roca, esto es excepcional, y que la vegetación vaya llegando, vaya llegando de donde llegue, sean plantas aloctonas, sean plantas que se reproduzcan, naturalmente, aquí como las mediterráneas, todo lo que hemos visto hasta ahora, y que la fauna a continuación llegue y que todo sea lo natural, lo natural, pretender de hacer esto un botánico, un jardín botánico, una zona, todo eso es falso, sería desvirtuar lo que realmente es. Un espacio artificialmente creado se ha llenado de plantas propias del terreno y exóticas y atrae a una fauna que la ha transformado en su hábitat. La pedrera de Godella es ya una reserva que merece y necesita protección después de una limpieza intensiva y extensiva.